Hola gente, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Nativa y hoy vamos a hacer galletas de jengibre, un clásico de la navidad que no puede faltar en nuestros hogares. Les traigo la explicación del paso a paso y todos los tips para que queden espectaculares estas galletas. Les comento que tienen un sabor riquísimo e inigualable, ideal para cualquier época del año. Prueben hacer esta receta. En pantalla estamos viendo los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta. 360 gramos de harina, 180 gramos de azúcar, 80 mililitros de aceite, 2 huevos, 2 cucharaditas de vainilla, 1 cucharadita de canela en polvo, 1 cucharadita de jengibre en polvo y si no pueden utilizar fresco también, 1 cucharadita de polvo de hornear. Vamos a mezclar apenas los huevos con una espátula y el aceite. Añadimos vainilla y azúcar y mezclamos muy bien. Aparte vamos a mezclar los ingredientes secos que son la harina, canela, jengibre y polvo de hornear. El jengibre que utilicen, como les dije anteriormente, puede ser fresco, rallado o también en polvo. Si hay alguno de estos ingredientes que no te gustan, podés omitirlos o les sugiero que también prueben con clavo de olor o nuez moscada. Son galletas especiadas en su esencia. Hasta pueden utilizar media cucharadita de sal para intensificar el sabor. No se pueden privar de hacer esta receta porque no les guste alguno de los ingredientes. Pueden quedar con vainilla o agregar ralladura de naranja o limón. Y bueno gente, si les gusta este tipo de recetas, suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Incorporamos ingredientes secos previamente tamizados en dos veces a la mezcla líquida. Formamos una masa tierna pero firme porque tenemos que estirarla y luego cortarla. Si les falta un poco de líquido, no pasa nada. Agregan agua. No vayan a agregar aceite. Si falta harina, le agregan sin miedo y la pueden trabajar esta masa con una espátula o también a mano en la mesa. Ahora tengan precaución de que no quede pegajosa. Dejamos descansar en lo posible dos horas en la heladera o refrigerador. Si no, las pueden hacer igual. Estiramos no muy finita para que no quede extremadamente crocante. Aproximadamente les digo medio centímetro. La vamos moviendo a la masa cuando la estamos estirando y evitamos que se peje. Cortamos con cortantes que tengan, de cualquier forma. Y si no, también los pueden dibujar con papel. Y lo van cortando con un cuchillo bien afilado. Colocamos las galletas en una placa enmantecada. Y antes de hornear, les tiro un tips. Los llevamos 15 minutos a la heladera o refrigerador. Y después llevamos a horno precalentado a 180 grados por 7 a 8 minutos sin dejar que se doren demasiado. Puede ir hasta 10 minutos máximo porque va a depender de grosor que las hayamos hecho. Dejamos enfriar por completo antes de decorar. Generalmente se decora con glase real. Si no vieron la receta todavía, se la dejo en la descripción y comentarios de este video. Si tienen glaseas, también quedan muy bien para estas galletas. Hasta pude invitar a los niños de la casa para que les ayuden a hacerlas. Y bueno gente, espero que hagan esta receta y me cuenten cómo les quedaron estas galletas de jengibre ideales para esta época del año. Y nos vemos en el próximo video. Chau! Chau!